Por tanto que te amo Por tanto que te amo Yo te pido que regreses Todo sigue igual que antes Todo sigue igual que ayer Por tanto, tanto que te amo Yo creo verte en todas partes Por tanto, tanto que te amo No vivo porque tú no estás Por tanto que te amo Por tanto que te amo La distancia crece más Me duele más la espera Y el saber que tú no estás Por tanto que te amo Yo te pido que regreses Todo sigue igual que a veces Todo sigue igual que ayer Por tanto, tanto que te amo Yo creo verte en todas partes Por tanto, tanto que te amo Yo no vivo No vivo porque tú no estás No vivo porque tú no estás Por tanto, tanto que te amo Yo creo Yo creo Tengo Gracias.